Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Por esto decidieron compartir la desgarradora foto de sus padres despidiéndose de la vida. Ellos son una mamá y un papá de Irvi, Inglaterra, que simultáneamente padecen cáncer terminal. La descorazonadora fotografía los muestra a uno al lado del otro, tomados de manos en la cama del hospital, desciendo adiós por última vez. Ahora, amigos de la familia están buscando ayuda para los tres hijos que quedaron sin papás. Los hijos compartieron la foto en sus redes sociales para mostrar la tragedia que destruyó sus vidas, y para mostrarle al mundo cuánto se amaban el uno al otro. El padre, Mike Bennett, murió días después de que fue capturada la imagen. En este momento la madre, Julie Bennett, aún permanece en el hospital. A Mike los diagnosticaron de cáncer después de descubrirle un tumor cerebral en el 2013. Su esposa e hijos cuidaron de él de la forma más tierna que puede haber. Mientras que Julie fue diagnosticada en el 2016 con cáncer de hígado, a ella la atacó más agresivamente, y empezó a hacer metástasis en todo su cuerpo. Las amistades de ambos prometieron que no dejarían solos a los chicos, Oliver, 13, Hannah, 18, Luke, 21. Empezaron una campaña para recaudar fondos, de esta manera podrán continuar viviendo en su hogar, y afrontar esta dura etapa de sus vidas de la mejor forma posible. La representante de los chicos y amiga de la familia se llama Heather Heaton. Ella dijo que las palabras no pueden expresar la desesperación y tristeza que nos da por esta hermosa familia. Los chicos Bennett continúan cuidando de su madre y se preparan para despedirse de ella. Heather espera verlos poder continuar con sus vidas a pesar de todo. Uno de los mayores retos económicos es que deben deshacerse del vehículo familiar, en el que llevan a cabo su rutina y todas sus actividades diarias. Julie y Mike eran unos padres complacientes, y consentidores que se concentraban en los intereses de sus hijos. La danza y la actuación están entre sus actividades. Es muy duro para ellos enfrentarse a esta situación. Nos dan una lección de amor, y un ejemplo de valentía para salir adelante con esperanza ante las adversidades. Si tienes a tus padres con vida, recuerdales cuánto los amas a diario. Estas tres criaturas van a empezar una etapa de sus vidas que es decisiva y determinará su futuro. Necesitan fuerza para asumir los retos que el camino les ha puesto de frente. Por fortuna tienen personas bondadosas a su alrededor que están dispuestas a ayudarlos por encima de todo. Compártelo con todos tus seres queridos con un mensaje de solidaridad para esta familia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.